¡Garles! ¡Eh! ¡Así no! ¡Suéltense, changos! ¡Ese pinche referee! ¡Suéltelos! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Ay! ¡Jajajajajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Ey! ¡El referee! ¿Dónde está? ¡Jajajaja! 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 ¡Por la espalda no! ¡Jajajaja! 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 ¡Ay! ¡Qué cabrón! ¡Jajajaja! 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 ¡Se acabó el round! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja con la cabeza! ¡Jajajaja! ¡Písale los callos! ¿A quién me ibas tú? Yo no estaba ahí, yo estaba trabajando Cuéntale, cuéntale ¡Ey, ven, se voltee! ¡Ey, ven, se voltee!